El tipo hizo un video hablando de su primera vez y habló mal y despectivo de ti. Sí, claro. Primero, él me escribió a dispulparse hipócritamente, obviamente, eso me pone unas disculpas sinceras. Al yo subirme 15 kilos después del reinado, o sea, no lo voy a negar, los reinados de belleza sí te dejan con traumas, eso no es... Sí, como que se te sale un poco la gordofobia interiorizada. ¿Qué opinas de esos temas? Seguramente uno, y yo tengo algo de gordofobia interiorizada, seguramente porque crecí con eso y crecimos en los 2000 que el cuerpo era el de Britney Spears, o sea. En este momento nos encontramos con Daniela Daza, arroba Fashion is my love, my love. Nos conocemos hace un montón de tiempo, ella no se acuerda muy bien, pero desde que tengo 18 años la conozco y nos hemos seguido como en redes, por eso sé como su trayectoria y sé todo lo que ha hecho. Soy fanática del contenido que hacía ahora y antes era como, ¡Oh, qué interesante estas fotos! ¡Oh, me gusta! Pero ahora sí soy fan y dije, oye Dani, ¿podemos hacer una entrevista para mi canal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien feliz de estar aquí con la gente que te sigue, tu comunidad que también es súper bonita y está también súper enfocada en lo que hago yo y de lo que yo hablo, entonces me encanta estar aquí. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, ¿cómo iniciaste tu vida en general? ¿Qué estudiaste? Porque sabemos que eres abogada, las personas que te seguimos, ustedes ahora se están enterando. Eres abogada, pero también eres una mujer empresaria. Yo estudié Derecho hace ya 10 años, ya la vejez, me gradué hace como 4 o 5 años. Pero igual yo, igual yo en el 2002. Trabajé un tiempo en esto y creo que siempre estuve enfocada como al tema de las mujeres, porque cuando trabajé, trabajé en temas de violencia intrafamiliar, de alimentos, sobre todo con mujeres pidiendo alimentos, y de ahí ya como que le di un giro a mi vida, porque sentí que de pronto esto no era lo que yo quería para mí, no estaba tan acoplado a mis metas y a mis planes. De pronto aquí en Colombia, el machismo también se ve cuando uno es abogado y trata de meterse en el área penal, se ve muchísimo. Eso no me gustó mucho, también salarialmente no era como lo mejor del mundo. Ahí fue donde inicié con mi marca de ropa, quise tener una marca que fuera enfocada solamente en mujeres, que fuera moda asequible porque es pues económico, digamos que no son precios así exagerados, que fuera moda colombiana. Muchas mujeres me ayudaron a confeccionar muchas de las prendas que he vendido. Creo que todo siempre ha estado como enfocado en eso. También en el tema, digamos, de las tallas. Yo siempre decía, si no me queda a mí holgado, no lo vendo porque para mí este fue un tema complicado durante mi vida. Pues por casualidad, en pandemia empecé con TikTok y digamos que yo ya tenía una comunidad en Instagram porque había sido reina de belleza y digamos que me gustaba muchísimo publicar, pero no me lo tomaba tan en serio. Encontré como un desahogo de muchas cosas que me estaban pasando emocionalmente. Pasé por una tusa y superé una tusa con TikTok, acompañada de la gente que estaba igual que yo. Eso está muy lindo, hablando un poco de las relaciones. ¿Cuál crees que es tu enfoque en este momento en redes? Como yo te veo, hablas mucho del amor propio y de cómo llegar a tener tanto amor contigo que no te vuelvas dependiente de una persona. Es 100% eso. O sea, yo siento que es motivación las mujeres que de pronto estén en lugares oscuros, amor propio, las relaciones con otros. Tú tenías tus cuentas como cualquier persona cotidiana que publica sus foticos y ya está. ¿Por qué tomaste la decisión de entrar en redes y precisamente en TikTok? Yo siento que todo fue muy accidental. De pronto para mí, como te dije, fue un desahogo de una situación que me estaba pasando y vi que... Que la hablaremos, la hablaremos porque te hicieron ahí unas preguntas del tema. Y ya después para mí se convirtió como poco a poco en un hábito, ¿no? O sea, entonces yo ya decía voy a hablar de cosas que me pasan a mí o de pensamientos que tengo porque siento que esto le ayuda a la gente. Como que recibía muy buenos comentarios y sentía que le ayudaba a la gente y después ya todo se descontroló. Entonces ya como que me empezaron a buscar marcas y empecé a tomármelo un poquito más en serio y me di cuenta que eso tenía un trasfondo social importante y dije como, uy, yo creo que aquí puedo poner mi granito, da nena. Ok. ¿Y has estudiado algo de redes sociales? No. No, nada. Todo ha sido muy empírico. Todo ha sido súper empírico pero sí quiero 100% Hablemos un poco de eso para las personas que quieran de pronto iniciar un poco en redes sociales. ¿Qué es lo que tú has sentido que necesitabas saber? ¿No es tan fácil simplemente publicar a cualquier hora o puede que sí? ¿No es tan fácil decir como sin una descripción o sin un hashtag? O sea, ¿qué es lo que tú has visto como esencial para publicar tu contenido? A uno de las personas lo tienen que relacionar con un tema en específico. Entonces, siento que tienes que enfocarte. Claro, uno puede hacer varias cosas. Uno puede hacer bailes, puede hacer cocina, puede decir, como varias cositas de vez en cuando pero siento que las personas tienen que decir como la mona es esto y si quiero saber de este tema voy a buscar el perfil de ella porque sé que ahí voy a encontrar este tema. Es enfocarse en un tema más que en el resto. Ser auténtico, mostrarse transparente, sin tantas máscaras. Siento que a la gente ya no le gusta eso y también hacer contenido que ayude porque bueno, de pronto tú te puedes volver viral por algo superficial pero la gente te olvida. En cambio, si tú tocas temas que de verdad la gente le ayuden o le aportas en algo a las personas siempre te van a recordar por eso. Ok, tip número uno tener un contenido claro y establecido. Es como yo quiero hablar de esto, no quiero hablar de cualquier cosa sino de esto. En las entrevistas pasadas las invito, los invito a que las vean. Hablamos con Bombito y él decía que de una inició con un tema específico pero hay personas que entran haciendo muchos contenidos. En mi búsqueda a mí también me pasó. A mí también me pasó, sí, full. O sea, no hubiéramos podido ahorrar. Sí, ¿de qué hablabas antes? No, yo de todo, de todo, o sea, como que ponía ay, esta es tendencia, hagamos esto. ¿Y en qué momento dijiste este es el camino? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo un video viral? ¿O qué pasó? Hubo un video que yo hablaba de cinco mentiras típicas que nos decían los hombres y ese video se viralizó y ahí fue donde me di cuenta. Yo creo que las mujeres están como abandonadas en redes sociales y ya necesitan este tipo de contenido y ahí fue que le di. ¿Y esa información cómo llegó a tu vida? Porque me puse a recopilar las mentiras que me han dicho mis parejas de la vida y que son como que casi todos son las mismas mentiras siempre. Entonces, yo le voy a poner cinco que sean típicas así que yo creo que a todos se lo han dicho y literal así fue. Y así fue, ok. Yo también te vi en una relación con alguien hace ratico y eras muy feliz por supuesto y de pronto ya soltera. Sí, yo tuve una relación súper buena. Yo creo que la gente que a veces ve mi contenido dice esta vieja odia a los hombres o sea, los hombres no deben ni acercarse, le nunca he tenido una relación sana en su vida pero la verdad es que yo he tenido tres relaciones y dos de ellas han sido tan sanas que son muy buenos amigos míos. Yo siento que yo sí he sabido cómo escoger a mis parejas de pronto no tanto a las personas con las que salgo pero sí a mis parejas sí han sido grandes personas y grandes seres humanos y claro, duré con esta persona dos años, fui muy feliz pero creo que ya llegó un punto en el que tomé la decisión de amor propio más grande que he tomado en mi vida y es ponerme a mí por encima de esa persona a pesar de que yo lo amara y no es que él me hubiera hecho algo malo, no es que haya pasado algo terrible sino que ya el lugar en el que estaba con él no me daba para crecer más yo individualmente me sentía estancada yo eso es duro tomar esa decisión como dejar una persona que tú amas con todo tu corazón porque tú sientes que tienes que seguir solita para poder avanzar y qué pasó en ese momento y qué pasó ahora en qué has avanzado en ese proceso que tú has dicho lo que yo necesitaba para dejarte era esto y en esto me estoy enfocando yo necesitaba este crecimiento personal profesional y necesitaba sentarme un momento como sin tanto ruido porque a veces cuando uno está en una relación uno tiene ruido alrededor o sea, información de que esta persona se hacía entonces sí me gusta eso pero en el fondo no te gusta tanto eso entonces yo necesitaba sentarme sola y decir qué quiero yo en una pareja porque yo lo amo a él como es pero él realmente no representaba lo que por ejemplo hoy en día yo quiero en una pareja ok de que yo quería que él brillara mucho y yo no estaba brillando tanto porque no estaba enfocándome en mí entonces siento que eso fue lo que cambió y es que yo duré muchos años en una relación también no feliz no fue feliz pero duré muchos años en esta relación que siento que yo me perdí o sea, yo ya no existía y yo tuve que entrar a terapia y tuve que empezar a ver un montón de información que empezó a llegar gracias a esa terapia y ahí es donde congenio con tu contenido sobre el amor propio pero nadie nos habla de lo duro que es es muy duro ¿cómo has tenido tu vez esa deconstrucción un poco? sí, es que necesitaba estar sola y necesitaba enfocarme en hacer de mi trabajo algo que ayudara a los demás y no tanto como en ir a una oficina hacer cosas regulares sino como yo necesitaba eso de conectar con otras personas y siento que en este proceso tuve muchas cosas que me aprendieron como a irme amando de a poquitos pero lo del tema del reinado sí fue trascendental para mí yo estuve en un reinado de belleza entonces ustedes saben que obviamente nos ponen a bajar de peso nos ponen a utilizar ciertas cosas a ponernos el pelo de tal manera a maquillarnos de tal forma y me empecé a dar cuenta que yo no me sentía identificada con nada de eso y no había encontrado mi propio estilo siento que al yo subirme 15 kilos después del reinado pintarme el pelo de otro color al yo empezarme a maquillar de otra manera al yo darme cuenta que de pronto yo era súper exagerada extrambótica o sea yo siempre he sido así como de ponerme cosas demasiado extravagantes en una ciudad como Bogotá que es tan conservadora con eso con la moda sí entonces a través de la moda y de mi nuevo peso y de mi nuevo pelo y de mi nuevo hasta estado civil me encontré a mí misma encontré ese lugar en el que me siento súper cómoda con lo que soy qué lindo y por qué entraste a un reinado de belleza yo siempre había querido desde chiquita siempre había querido estar en un reinado de belleza y fue un sueño que se me cumplió y no me arrepiento porque viví cosas maravillosas y conocí gente muy bonita pero también fue un momento muy traumático en mi vida o sea no lo voy a negar los reinados de belleza sí te dejan con traumas eso no es 100% o sea si ya tenemos traumas sin ser no me imagino que es estar dentro cuando yo trabajé en televisión también fue un poco así como que uno está esclavo a que no puedes hacerte nada yo me quería pintar el cabello de alguna forma no puedes y todas estas etiquetas estos son tus colores este es el corte de vestidos que debes usar este es el color de pelo que te queda eso hace que de pronto tú estés un poco manipulado y no encuentres ese lugar en el que te sientes cómodo contigo entonces es difícil y luego pasas de ser reina de belleza y ahora a deconstruir todos esos estándares imagínate cómo es eso cómo empiezas a deconstruir esos estándares y por dónde empiezas yo creo que bueno primero la moda 100% eso fue como una forma en la que yo encontré mi estilo y empecé a hacer lo que a mí me gustaba así yo supiera que según la gente no me queda bien según los del reinado no me veo bien así por ejemplo para ellos yo me veía mucho mejor como estaba antes pero la verdad yo me siento muy bien en el peso en el que estoy o sea yo siento que es un peso que no es lo que se podría decir normal para una mujer de mi edad porque yo estoy un poquito más sudita de lo que supuestamente debería estar supuestamente yo me siento muy bien así siento que la ropa me queda bien me siento bien en el espejo o sea como que aprendí también a amar mis curvas porque eso era lo que me habían enseñado a odiar y en el fondo yo amaba tener esas curvas entonces ahí empezó como esa deconstrucción y también yo antes era como muy enemiga de las mujeres entonces digamos que yo todas las criticaba la competencia todas las criticaba todas me parecían que eran malas me querían hacer daño no podían ser mis amigas todas me tenían envidia creo que desde el reinado cuando vi tanto eso ahí en competencia las mujeres tirándose entre ellas haciendo maldades ya quise desintoxicarme de eso o sea empecé a sanar mi relación con las mujeres obviamente también he encontrado personas que me han hecho daño mujeres amigas que me han hecho daño que se han aprovechado de mí todo pero yo siento que no dejo que eso me afecte para yo dejar entrar y conocer más mujeres en mi vida y creer por lo menos desde el principio que todas quieren algo bien está muy bonito muy bonito cambiar totalmente eso y eso es algo de lo que muy pocas personas hablan ¿cómo llevas eso a ponerlo en 15 segundos 45 segundos? y es muy difícil obviamente hay veces que estoy pensando en cosas o me pasan cosas en mi vida o alguna amiga me dice mira que me pasó esto y de ahí saco todo el análisis pero es difícil obviamente hay días en los que yo me siento como mal y también lo muestro también muestro como esto es tener un día difícil esto es tener un día en el que no quieres hacer nada en el que no te sientes que nada te queda bien en el que no quieres maquillarte arreglarte peinarte es normal yo también tengo esos días y por eso también lo muestro muy naturalmente pero siento que en general me inspiro en lo que pasa en la vida cotidiana y en mi vida personal ¿y quién te enseño a editar videos? ¿tú sola? todo ¿todo sola? sí ¡wow! todo, todo es que le tengo amor la verdad siento que esto ¿y empezaste a ver otros referentes? también sí claro por ejemplo hay una tiktoker en Estados Unidos que se llama Drew no me acuerdo el apellido pero ella expone como hombres que hacen videos como misógenos me encanta la amo o sea cuando la veo a veces le he tomado frases que ella dice como tratando de traducirlas al español aquí en Colombia tenemos a ti tenemos a me dicen Mar yo he visto varias varias colombianas también metidas en este cuento del feminismo del amor propio y siempre obviamente las veo y digo como ay qué chévere este tema voy a profundizar pero me parece muy chévere que tú lo hagas todo sola o sea no tienes ayuda de nadie tú solita bueno ahora una vaina polémica aquí ¿cuáles son esas polémicas que a ti te han dado duro y que dices tal vez no quieras hacer más redes? uy hace como un año tuve una polémica fuerte porque decidí hablar de un tema que me ha pasado con alguien pues que es famoso se me cayó el mundo encima ok fue horrible por hablar de un tema una situación en la que me sentí abusada en la que me sentí burlada como mujer y yo sentí como que era hipócrita yo seguir haciendo contenido cuando nunca fui capaz de defenderme de esa situación estoy tan de acuerdo con lo que tú dijiste en ese momento estoy muy de acuerdo porque a nosotras nos dicen que tenemos que callar y Karol G y lo dice en su canción tú quedas bien porque lo mío ni lo cuento literal y es que es así o sea una vez se deja pisotear y uno no sabe cómo defenderse también entonces sin que lleguen todos estos mensajes que me llegaron en ese momento tú te lo buscaste lo de siempre o sea siempre le echan la culpa a la persona que sale damnificada de todos estos asuntos esa vez y hay veces que hablo de contenido de quién debería pagar tal cosa y ese también me dan durísimo entonces bueno en ese sentido sí siento como que estoy súper aferrada a lo que yo creo entonces no me dejó como que eso me gane pero la vez que fue la polémica que te estoy contando sí uff no fue horrible o sea perdí hasta amigas con eso te digo todo qué o sea eso fue de nada sí 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 no lo puedo creer oye qué de eso nosotros son amigas sí 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 fue terrible y cómo lidias ahora con eso cómo lidias con esos comentarios cómo lidiaste en ese momento no literal no lidié o sea duré tres días en la cama así llorando todo comiendo mal es que la gente a veces no sabe cómo lo que hacen esos comentarios en la vida y eso que yo considero que yo soy fuerte para afrontar los problemas pero no fue difícil y los comentarios negativos hoy en día los ignoras o ves algunos los bloqueo ay me apereza bloquear y cuando ya son demasiado pasadas los boleteo como que siempre pongo ahí o sea no sé me meto al perfil de esa persona y veo que es una persona que nada que ver con lo que está diciendo ya que hablas también un poco como de lo que te gustaría tener en una relación ¿quieres tener una relación en este momento? yo creo que ya estoy preparada pero pues llevo dos años sola entonces es un montón es un montón pues a ver obviamente hay gente que tiene más tiempo y tampoco queremos decir como que la soltería esté mal ni nada de eso porque creo que cuando quitamos el hecho de que vamos a ser felices cuando tengamos una pareja entonces todo ese tiempo de soltería no los vamos a disfrutar en cambio si disfrutamos toda esta soltería no importa el tiempo que sea y luego llegamos a una relación también la disfrutamos sí total yo siento que o sea si llega chévere pero si duró dos años más soltera pues no me importa o sea es como no estoy buscándola pero si pasa súper rico pero que pase con la persona de verdad como que ya estoy en un punto de mi vida en que de verdad me encantaría poder conocer de verdad a una persona con la que yo diga ok ya voy a formar un hogar y te ha pasado como este tipo de comentarios de hombres y mujeres criticándote el contenido y tú sintiendo como será que les estoy tirando muy duro uff claro y eso es un tema mira hasta personas me lo han dicho como tienes que dejar de tirarle tan duro porque los hombres se van a espantar esos son los comentarios a los que quería llegar es muy es muy difícil hacer el contenido que yo hago porque yo les tiro muy duro a los hombres yo sé yo soy consciente pero es que es una realidad o sea alguien tiene que hablar del tema la verdad siento también que ha sido un filtro ¿sabes? mira que cuando a veces yo conozco a alguien de pronto en aplicaciones o algo y se meten a mi perfil y ven mis videos a veces me dejan de hablar y yo sé que es porque vieron y no les gustó yo ya sé qué clase de hombres entonces ya no me estoy perdiendo de nada entonces como es un filtro totalmente de acuerdo es un filtro porque a mí también me dicen lo mismo que les tiro muy duro que no sé qué y hablando de eso mucha gente también te considera feminista ¿tú qué piensas? ya lo habías dicho en unos videos de TikTok pero profundicémoslo acá yo creo que hay muchas cosas que no me permiten como decir que yo soy abiertamente feminista porque estaría diciendo mentiras o sea siento que hay conversaciones con las que no estoy de acuerdo pregunta tú puedes preguntar lo que quieras y te lo cuento porque yo vi tu video yo vi tu video y sí igual sigues siendo feminista sí yo creo que en las bases lo soy porque o sea hasta me dedico a esto un poco pero hay cosas que por eso no me proclamo así como a los cuatro vientos porque hay cosas en las que no estoy de acuerdo bueno no es nuestra culpa también estamos aprendiendo un poco sí estamos en el camino estamos tratando de ayudar también hay cosas que se han perdido y se han desviado y como que las hemos tergiversado y nos estamos haciendo daño a nosotras mismas perjudicando a nosotras mismas con nuestros mismos pensamientos es una vaina también que muchas feministas tampoco están de acuerdo con el tema de que te paguen las cosas y eso es como la crítica mayor que te hacen pero también hay otra parte y es como ya estamos en una brecha salarial diferente no verdad o sea todavía sigue existiendo mientras los hombres sigan ganando más porque no pueden pagar tú igual hay muchas partes en donde tú pagas yo pago cuál es el problema no importa pero si tú crees eso pues también está bien los comentarios son los que a uno le dicen uy tal vez yo no me debería meter en esos temas sí es que es difícil pero yo por ejemplo lo que a mí es más me hace como ruido de pronto es toda esa conversación de las mujeres de seamos súper independientes y yo no necesito un hombre las mujeres que son mantenidas y las mujeres que son no sé amadas de casa entonces no tienen sueños no tienen metas esa es la conversación que a mí me hace ruido porque digamos que yo respeto que hayan parejas que sea todo 50-50 a mí no me afecta no en mi pareja o sea yo de pronto en mi hogar no quisiera tener eso pero si alguien lo tiene a mí no me molesta ni me afecta ni creo que no se quieran porque todos no tienen 50-50 simplemente que a mí me hace ruido como que ya este tema sea como que si tú no eres una superwoman entonces sí como que eres una mierda pero esta vez que creo que el tema de las amas de casa es más porque no se les ve y no se les reconoce su labor el discurso pero eso es un discurso muy light digamos muy superficial y yo también estuve ahí yo no tengo este conocimiento de la noche a la mañana yo llevo casi 4 años como investigando el tema a mi abuela le tocó pesado o sea mi abuela estuvo todo el día en la casa pero porque a ella desde chiquita le enseñaron que tenía que estar así ahora te pregunto ¿qué crees que lo que te enseñaron en tu casa de que debía ser así que tenía que ser así ahora tú dices no es así eso principalmente el tema mira que mi abuelo me decía algo y mi abuelo es el mejor hombre del mundo de verdad fue el mejor hombre del mundo yo nunca he conocido a una persona un hombre tan especial como él pero él obviamente pues estamos hablando de un señor que tenía 90 años sí y él siempre me decía usted cómo se va a casar si no sabe cocinar entonces yo siempre le decía abuelito yo todos los novios que he tenido saben cocinar ellos también saben cocinar ellos es más a mí la que me enseñó a cocinar lo básico fue un ex novio mío entonces si me entiendes como que yo siento que ya estamos en un momento en el que esas cosas no son como tan sí tan trascendentales hay más o menos porque todavía hay muchos todavía hay hombres muchísimos pero digamos como los que te llegan en tiktok pero digamos que por ejemplo yo nunca me metería con un hombre que no sepa hacer lo básico o sea me parece que eso funcional un adulto funcional así como lo es bueno yo digamos que no soy la más experta cocinando pero no me va a morir de hambre entonces también quisiera una persona igual que yo o sea yo siento que esto de que yo digamos estos temas que yo toco de que yo quiero un hombre así y así con estas características y que me gaste y que me corre la silla y que me invite que a mí me gustan ese tipo de cosas es porque yo también soy así entonces yo no tengo un problema en yo también ser detallista con un hombre en también cocinarle un día un hombre en un día plancharle una camisa o sea como que yo quiero lo mismo que yo doy entonces por eso es que de pronto me hace un poco de ruido que llamen a las mujeres que queremos un hombre muy especial y sobre todo en los detalles interesadas esa es la conversación que a mí me hace ruido del feminismo es más que todo eso nosotras merecemos un hombre que también haga todas estas cosas por uno y que sea algo recíproco una relación muy sana y muy bonita entonces la verdad yo comparto mucho esos ideales frente a una pareja y sobre todo porque pues somos heterosexuales entonces pues bueno también estamos hablando de eso porque si quisiéramos una mujer las mujeres lastimosamente desde que son chiquitas ya les han puesto muchas de estas cosas en su cabeza no todas por eso siempre como no generalizo pero somos detallistas las mujeres ya nos enseñaron que tenemos que estar en la casa o sea con el tiempo nos vamos quitando esos no sé como imaginarios los hombres les enseñaron otra cosa y si queremos realmente alguien a nuestro lado debería también tener estos ideales y pensamientos entonces yo la verdad estoy como muy de acuerdo con todo lo que dices por eso como estoy ahí quisiera que habláramos de tu emprendimiento yo ahorita estoy haciendo también unos temas sobre la gordofobia y demás y es difícil encontrar ropa que no se atolla única mira mi cuerpo no es único amor no es total es verdad es verdad y yo empecé mi emprendimiento por eso mismo porque yo nunca encontraba ropa colombiana de mi talla siempre era talla única para mujeres delgaditas y chiquitas y yo soy grande y gruesa entonces no tenía nada que ver conmigo no me sentí identificada y siempre terminaba comprando en Sahara sí o sea marcas pues que son grandes que son internacionales que son fast fashion y yo decía pero por qué no puedo conseguir aquí creo que ya hoy en día o sea en ese momento que fue hace cuatro años que yo empecé con eso no había casi o sea eran muy poquitas hoy en día obviamente ya vemos muchísima moja colombiana en muchas tallas y eso me hace muy feliz y siento que hemos entendido lo que necesitaba el público ahí vamos ahí vamos hay cosas que digamos uno no consigue en tallas tan grandes y algo que yo he visto mucho en los comentarios es que las tallas grandes piensan que es para gente muy adulta o mamás o abuelas no eran cosas a la moda pues exacto entonces digamos que si una persona que era talla 3XL se quería poner una chaqueta de jean con no sé unas lentejuelas no encontraba esas personas que son de esa contextura no se ponen eso entonces no creaban ropa para ellas y fue a poquito obviamente al principio yo era como bueno o que me queda a mí suelto y ya entendí después que había personas más grandes que yo y sí o que eran personas que también eran como no pues yo también quiero una talla no sé XXS porque yo soy de acá diminuta entonces entonces ahí ya empecé a entender un poco eso y también yo no quería que fuera algo tan costoso a veces me parece que la moda colombiana es muy linda y todo pero a veces tiende a ser muy costosa y sobre todo si son tallas más grandes es como nos están haciendo un favor entonces es un lujo a veces comprar colombiano o sea no nos digamos mentiras entonces yo quería un poco eso y conozco muchas marcas que hoy en día hacen lo mismo ropa económica pues relativamente y con todas las tallas y con todas las texturas y a la moda me encanta fue por eso que empecé y me encanta la moda y por eso mi arroba es fashion is my love porque siempre estuve ligada a eso y siento que debí estudiar algo de eso ¿y lo planeas ahora? sí de hecho pues lo que te contaba que yo quería estudiar he averiguado una maestría que se llama fashion marketing y creo que juntar las dos cosas así totalmente ¿y en dónde? aquí en el exterior en el exterior en el exterior en el exterior es tocar sudársela pero lo vamos a lograr me encantó bueno muchas gracias por participar en esta pequeña y grande entrevista ahora vamos a hablar un poco de lo que las personas quieren saber un poco de ti claro ¿cómo lidias con esos días en los que no te sientes nada bien con tu cuerpo? yo creo que de verdad yo no lidio con eso o sea simplemente de verdad me permito sentir me doy el permiso ese día de estar mal de estar acostada de estar viendo una película de no querer arreglarme de no querer ni siquiera bañarme me lo permito y siempre vuelvo a la persona más sabia que conozco en la vida que es mi mamá hablo con ella después de dos días de sentirme terrible y ella siempre me da el ánimo que necesito porque creo que es la persona que más se ama en el mundo es mi mamá danos esos consejos de mamá no mi mamá siempre me dice como tranquila nena mira al lado positivo mira que puedes caminar que puedes correr que tu cuerpo te permite respirar que nos permite viajar que nos permite estar juntas tú tienes un cuerpo muy bonito tienes una cara muy bonita o mira mira como la gente te ve a veces en la calle o mira esa foto en la que saliste tan bonita o mira como te queda ese color de lindo ella siempre como que trata de darme ánimo y hacerme sentir lo especial que soy lo maravillosa que soy y con eso ya me siento un poco mejor y recuerdo porque es que me siento bien la mayoría de los días que lindo que bonito porque a veces también nos hace falta maternarnos si no tenemos esa comunicación con mamá ¿qué diría mi mamá? o ¿qué haría una mamá amorosa? dicen que les gusta mucho tu contenido pero a veces como que se te sale un poco la gordofobia interiorizada ¿qué opinas de esos temas? no pues yo cuando me dijiste acerca de la pregunta yo me sorprendí porque fue como ¿cómo así? o sea si yo he hablado un montón de que me siento mejor con más peso que cuando estaba estricta en un régimen haciendo ejercicio con reinado con dietas pero siento que de pronto tiene que ver con lo que yo promociono pues estéticas de masajes y que así es como yo me cuido y la verdad es que eso es lo que yo hago para cuidar de mi salud más que todo porque eso no es solamente para la figura sino para la circulación para que puedas hacer buena digestión entonces a mí realmente no me importa estar de hecho yo casi nunca me peso entonces siento que cero que yo tengo como un rayo así con el peso o con que me suba de peso yo sé que a veces me subo de peso porque la ropa me empieza a quedar un poquito más apretada pero no tengo problema con eso o sea yo soy yo siento que yo me siento bien con un poquito más de peso que estando muy delgada no sé por qué en mí y siempre he tenido a mi alrededor personas que de pronto son gruesas o son talla XXL de hecho yo soy talla LXL yo no tengo problema con comprar una talla XL o XXL desde que me quede bien a mí no me importa la talla que tenga que usar o sea no tengo como ese problema de ay ya no soy ese y ya no soy M y qué voy a hacer entonces siento que de pronto debo tener algo ahí obviamente todos tenemos como algo dentro de nosotros nosotras crecimos en un mundo que nos obliga tampoco es nuestra culpa nada de esto es nuestra culpa ni tampoco es nuestra culpa donde nacimos ni tampoco es nuestra culpa muchas cosas de las que nos pasan simplemente es aprender a hacer algo con ello entonces bueno ya te dicen algo así y tú dices ah ok no lo tomar no tomarlo así como a la defensiva como mal como claro que no no es cierto sino como ah bueno probablemente algún comentario que se me sale porque está interiorizado como el machismo interiorizado como la gordofobia interiorizada y como muchas otras cosas que sufrimos nosotras las mujeres es súper rudo y difícil dejar de compararse con otra mujer seguramente uno y yo tengo algo de gordofobia interiorizada seguramente porque crecí con eso y crecimos en los 2000 que el cuerpo era el de Britney Spears o sea el mostrar el ombligo obviamente a nosotras nos afectó mucho eso de verdad pero yo siento que yo sí he podido superar muchas barreras en cuanto a eso primero en el peso que sinceramente ya no me importa en la talla tampoco me importa en los comentarios hacia las mujeres yo detesto que una amiga mía me diga es que esa gorda me siento muy incómoda porque para mí es horrible que le digan a alguien así porque es como que siento que lo dicen a manera de insultos no como ay no sé gorda X como un aspecto de la persona sino como para ofensa eso a mí me incomoda cuando la gente dice totalmente de acuerdo contigo porque hay palabras que utilizan de una manera despectiva y luego las mujeres terminan apropiándose de esas palabras el gorda tradicionalmente es una palabra ofensiva y uno interiormente empieza gordita no es que soy de huesos grandes no pues cuando te apropias de la palabra también deja de importarte y deja de afectarte entonces dices no pues es que soy una persona gorda y entonces como que empieza como algo algo allá como uy te dijo gorda ay no pero no estás gorda estás bonita no estás gorda estás bonita eso no tiene nada que no de hecho con mis amigas con todas nos decimos gorda es como un piropo si el tema de la gordofobia es como bien intenso y bien interesante porque está no solamente interiorizado en uno sino también es institucional también es gordofobia médica que tú vas al médico y te dice todos tus males son por tu peso no una vez esto lo tengo que considerar porque es que Dios mío para que ustedes se den cuenta de lo mucho que hacen daño los doctores imprudentes un médico me dijo yo estaba en ese momento pesando 80 kilos porque llegué de Estados Unidos y digamos que bueno ya pues yo estaba ya gozando la vida y comí demasiado y bueno y qué y llegué y bueno igual yo me sentía bien yo no me sentía así pues normal X como cualquier persona fui allá porque estaba teniendo como unos problemas como en la digestión como que me sentía que todo me cabía pesado y fui y él me dijo como mira tú eres perfecta pero si sigues comiendo así te vas a tirar ese cuerpo te vas a tirar la genética y yo que vale y ese tipo de comentarios está en todo el tiempo en todas partes es un trabajo fuerte en toda la sociedad y también en uno para poder salir de ahí del estigma y que no nos duela lo que nos dicen total dicen como qué pasó con la amistad que tenías con esta persona que se llama Ángela y que ya no no están juntas que era una amistad muy linda yo siento que no yo siento que las personas a veces llegan a la vida de uno a enseñarle muchas cosas y a cumplir ciertos ciclos y yo siento que eso es lo que ha pasado no solo con ella sino con muchas amigas mías que llegan cumplen un ciclo me enseñan cosas vivo cosas chéveres con esas personas pero ya llega un punto en el que uno no se siente identificado con esas personas siente que no es genuino que no es transparente y ya está bueno también alejarse o sea sin tanta drama sin tanto pelea yo ya la verdad es que a veces ni siquiera hablo del tema solo me alejo es que a mi ya me da mucha pereza pelear creo que el público se aferra más a esas relaciones que a uno mismo sí estoy en la onda de manifestar que te conté quiero vibrar con gente que esté igual que yo sí como que estemos en la misma sintonía y cuando siento que no entonces como que siento que hay algo ahí que me está afectando ya mi vida personal ahorita estoy tratando de buscar gente que esté vibrando igual que yo siento que yo también he cometido un error en redes y siento que cuando tenga un novio me va a costar mucho sacarlo y presentarlo que la gente se aferra demasiado y porque también a ver nos digamos mentiras no todo el mundo tiene buenas intenciones entonces hay gente que también de pronto se le acerca a uno por esa razón me pasó me pasó tal cual de pronto por buscarnos cierto reconocimiento o algo entonces yo siento que de verdad ya ahorita voy a dejar mi vida privada en cuanto a amigos y a noviazgo un poquito más cerrado o sea como que me cuesta un poquito abrir eso porque siento que la gente se apega mucho a eso y como que le meten ahí la herida en la herida entonces que pasó y que hicieron y entonces y donde está y como que eso también afecta a la relación no sé y con esta pregunta vamos a cerrar porque también sigue con la misma línea de la polémica contemos un poco el contexto el tipo hizo un video hablando de su primera vez y habló mal y despectivo de ti y luego muchos años después sales tú a hablar de ese video cómo te sientes y qué sientes del tema porque todavía te relacionan con eso sí claro pues es que el video se viralizó demasiado yo sí pensé que iba a haber gente pero la verdad no pensé que iba a ser así y pues obvio fue como aunque estaba un poquito preparada fue difícil pero pues era algo que yo siento que yo me debía a mí misma o sea digamos cuando él hizo ese video yo tenía no sé 17 años estaba muy pequeñita y no me pude defender en ese momento y yo digo como llega un punto de mi vida en que yo digo ok ya estoy trabajando en redes estoy defendiendo a las mujeres estoy tratando nunca me defendía a mí ok y él se escribió sí claro primero él me escribió a disculparse hipócritamente obviamente eso no fueron unas disculpas sinceras se disculpó conmigo me dijo que sí quería que borrar el video yo le dije obviamente sí lo borró y al otro día obviamente me imagino que por manipulación del manager salió a decir como ah pero ella también me dijo esto en tal año y miren que no es tan buena y entonces como a defenderse como decía el macho no 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 pero no me voy a quedar mal también voy a poner mi posición entonces llegaron los fans y llegaron bots o sea ellos compraron cuentas para tirarme hate no era gente real nos dimos cuenta con una amiga que era experta en eso entonces fue o sea imagínense aparte de recibir comentarios de gente que no existe peor que denso bueno eso te hizo también un poco más fuerte y sigues pensando lo mismo yo no me arrepiento de eso o sea sinceramente siento que era algo que yo me debía a mí misma le enseñé a él seguramente en el fondo y a las personas que crean que hacer esos videos son divertidos les enseñé que de pronto el día de mañana se te tuerce todo esta persona también se vuelve reconocida y mira o sea quedas como un zapato me siento bien con lo que o sea me siento bien la verdad es que no me y ya lo superé o sea duré como tres días obviamente mal por solo los comentarios porque eran a veces comentarios hasta de gente famosa y yo así como aterrada como gente que a mí me caía súper bien y yo como que es esta este machismo que tienen estas personas haciendo esos comentarios o sea de verdad me excepcione pero creo que la gran mayoría de gente no comentó nada al respecto aún siendo amigos de él entonces siento que es como que pues es tu amigo no me va a cagar en ti pero estoy de acuerdo entonces eso me hizo sentir también respaldado me sentí muy respaldada o sea eso sí para qué pero las mujeres cuando nos unimos es maravilloso sí bueno Dani muchas gracias por esta entrevista por este espacio por invitarme también a tu casa espero les haya gustado mucho cuéntanos cómo te pueden seguir en todas tus redes sociales claro que sí en Instagram y en TikTok que es lo único que uso aparezco como fashion is my love ok ¿tienes algún otro proyecto así como para que estén pendientes? pues ahí vamos con lo de la ropa le vamos a dar un cambio mi marca se llama Diasa Experience por si la quieren buscar también listo pues aquí va a estar toda la información muchas gracias no a ti gracias por venir no se olviden también de seguirme suscribirse cliquen en la campanita y todas las cosas de los youtubers y chao chaito chao tengan lindos días bye